Una decisión que he tomado de viajar a Cúcuta, Colombia, el próximo día jueves, viernes, hasta el día sábado, va a ser un viaje de un día para otro. La razón de estas son múltiples. En primer lugar, es una invitación del presidente Iván Duque, y también apoyada con mucha fuerza por el presidente encargado Juan Guaidó, de Venezuela. Primero, apoyar e impulsar una solución pacífica y constitucional a la grave crisis política y económica que está viviendo Venezuela. A través de elecciones libres, democráticas y transparentes, según lo contempla la propia constitución venezolana, y que deberán ser convocadas por el presidente encargado Juan Guaidó. Pero además de ello, colaborar con la ayuda humanitaria, principalmente medicamentos y alimentos, que permitan aliviar la crisis humanitaria que vive el pueblo venezolano. Y Chile va a colaborar con aproximadamente 7 a 8 toneladas de medicamentos y alimentos, que podremos entregar el próximo día viernes en Cúcuta, Colombia.